hola chicos cómo estáis espero que esté muy bien así que bueno chicos ayer me clavo con el cactus y chicos aún me sigue doliendo ya lo he intentado quitar pero pero me han dicho que mejor no lo quite que me lo quitan los médicos así que chicos bueno por fin ya estoy en mi aldea aquí en mi aldea verdadera hola aldea no sé aunque ayer nos hemos ido a tomar una t pero da igual así que bueno hoy vamos a visitar al hospital porque por todo lo que me pasó y primero allí he visto que allí había una notita con esta cura así que yo digo bueno la voy a ver así que me han puesto que cuando consigo cuando conseguiste esta cura pues un médico profesional te la debe que dar para que las pruebas con seguridad así que bueno yo no creo así que primero quiero ir al laboratorio a comprobar a comprobar si no tiene veneno ni nada porque yo no confío así que bueno vamos a visitar madre mía cuando saltanos están ahí paseando no yo recuerdo que antes aquí no había ninguna casa pero mientras yo no estaba pues bueno yo sí que estaba bueno este es el laboratorio a ver hola puedo pasar hola 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 científico hola tajer que quieres pues mira esta cura yo le he encontrado la aldea la que está al 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 norte la sabes no sí la sé así que entonces yo quiero comprobar si tiene algunas cosas raras añadidas porque no confío ya porque es una persona muy rara que me puede dar bueno vale la mesa cura vale todo más vale y ahora espera 15 minutos afuera vale toma coge la porque se la coge sin querer bueno pues de 15 minutos ya estés pero pues chicos en 15 minutos ya ya nos vamos a ver mientras que puedo que puede ver aquí en la tienda nueva que la no abierto lo que puedo ver cuanto cuesta uno instrumentos cualquiera dos esmeraldas vale armas una esmeralda un bol está bien bueno yo la he comprado aquí las armas y todo una ropa mola 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 mucho a ver cuánto queda aunque quedan 14 minutos ha pasado un minutito así que vamos a ir a pasar mientras por la aldea las nuevas cosas que no habéis visto pues mientras bueno pues mirad aquí hay casitas nuevas que hay que construyeron pues ahora la aldea es grande así que bueno no voy a entrar en su casa porque primero debo que espero a ver y cómo está mi sitio nuevo si mi sitio ese a ver en el almacén que hay o la aldeanos o esa patata la que yo recuerdo que hace todos dos semanas o tres semanas que yo las guardé y ya seguro que bueno ya están más o menos bien así que aquí hay un buen olor porque aquí están las árboles así que a ver bueno chicos yo me voy a mi casa a descansar un poco porque ya ya veré cuando ya van a pasar 15 minutos así que nos vemos dentro de 10 minutos bueno chicos bueno chicos ya han pasado 15 minutos así que vamos a ir al laboratorio ahí y aún si son las dos de la mañana bueno dos días de la tarde y yo ya he comido me ha encantado la comida que nos han preparado hoy así que bueno a ver esta esta ah hola tu como estas bien lo que he descubierto que tu cura esta muy bien ah que esta muy bien si pues la puedo coger no ya la puedo tomar con seguridad no si 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 venga coge la que esta allí ok gracias luego te doy dinero ahí quítate mi cura misteriosa gracias gracias nada ahora chicos ay 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 es que ya quiero visitar al hospital porque bueno no lo habéis visto pero ahora lo vais a ver está la recepción aquí ya están algunos aldeanos hola aldeo hola como era carlos carlos como estas bien que deseas hoy pues es que mira yo me he ido a una aldea que está muy muy lejos y en contra hasta cura la que me ha dicho el alcalde que ahí está ah pues me lo has dicho pues eh pues que quieres pues es que mira yo allí ponía allí en la etiqueta ponía que yo ya la he quitado no si quieres te la doy toma pues allí lo puedes ver y así que a ver con cada médico me puedo ir ok pues vete a la planta de arriba y luego te vas a la primera que aparezca vale ok así que bueno ya voy a tomarme esta cura luego que porque por si acaso por seguridad si 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 primero llamo a un médico vale bueno voy a esperar entonces ah eres tú si hola pues mira a ver vamos aquí queremos hablar en privado bueno algún médico que me pueda ayudar bien tú pues mira me puedes ayudar a ver esta tu cura si bueno pues como la ver a ver espero un segundo toma a ver ya está ya la puedes tomar ya la puedes tomar ya la puedes tomarse ok perdón esta se ha tirado así que bueno chicos ahora me voy a curar con toda la con toda esta enfermedad yo que tengo así que 3 2 1 oye que bien hola aldeano como estas ya me siento mejor pero te voy bueno bueno gracias ya está adiós bueno chicos ya me siento yo mejor pero aún sigo el pincho este pero bueno ahora mismo lo voy a quitar espera lo he quitado lo he quitado chicos lo he quitado yo ahora estoy bien yo ahora estoy genial chicos yo ahora estoy estupendo chicos ya vengo que voy a tirar el pincho y bueno para que porque tenemos porque no quiero que lo veáis que hay un poco de escolesidad así que ya vengo ay chicos ya se ha hecho de noche porque bueno no me digáis que hace 15 segundos que fue de día es que me he quedado hablando con un aldeano porque él me ha invitado a su casa pero ahora mismo la acabo de tirar y por eso así que bueno chicos vamos a volver a casa que me da ganas de dormir ya vamos a dormir ay 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 que sueño tengo chicos bueno chicos espero que ya sabemos mucho este video yo ya me siento súper bien así que chicos así que bueno yo me voy a dormir en mi camita preciosa bueno bueno no sé si hoy puedo dormir abajo porque bueno yo la verdad ya me siento mejor así que ya me voy a dormir abajo y dulces sueños para mí adiós chicos adiós 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 suscribanse a mi canal adiós 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 adiós